Música ¿Qué leyes quieres representar en tus pinturas? Ya un mundo surreal, surreal, así bien, también así bien melancólico creo Puede ser también medio romanticista, creo que con el tiempo se pueden dar las tendencias así más fuertes O sea, es como un escape en cementerio Sí, el tipo grande está tratando como de salir de eso, de lo que ocurre en ese fondo Es un caos, creo que es un caos, de lo que se vive acá en nuestro sistema, en nuestra realidad, en nuestro país ¿En el Ecuador? Sí, puede ser No sé cómo decirte, sí, creo que hay muchos problemas sociales acá Creo que es, a veces las personas se sienten muy encerradas, creo, en sus espacios que tienen Y necesitan, creo que liberarse, hablar, o sea, protestar Creo que sí debería haber ese tipo de democracia, creo Que no la hay mucho también Solo como que se fingen siempre Yo trabajé todo este semestre bajo la temática de De los problemas Es que suena muy, es como mucho Es muy sonado, pero es lo que pasa Yo estoy hablando sobre la sociedad O sea, problemas sociales Estoy hablando sobre anorexias, infancias destruidas Gente oprimida, gente sin... ¿Eso es lo que quieres representar? ¿Los niños? Sí, estoy representando... ¿Anorexia, que sufren de hombre y todo? No es específicamente eso No es así Hablo, supongo, de una decadencia humana Hablo, supongo, de la mujer ahí Amputada, la pierna Es algo que me gusta hacer en todo lo que hago Amputar a las personas Porque creo que están incompletas Y entonces ese también puede ser un símbolo así De la mujer oprimida, de la mujer sumisa Es una persona que ya está cansada de vivir también O sea, que no ve futuro, no le parece nada Que nada está bien ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer las manos? Yo le hice... Tres días, o sea, tres mañanas Entonces aquí hablo también De lo que te estoy contando Del artista sin oportunidad Son manos de mis compañeros Que están luchando Y que están haciendo algo por hacer Así que quieren hacer algo Y están atados O sea, están así Así de fin Entonces esa es la idea de este cuadro Las manos del... Del compañero de estas manos Ya se retiró Porque no tienen apoyo Porque no tienen dinero Todo es una mierda Y entonces... Se retiró Pero vea, ya le dije aquí a Manu Son las manos de él Y es súper talentoso Es genial Es un dibujante Pero magnífico Se hizo unas réplicas de Goya y Rembrandt Geniales, niñuanitas A lo menos aquí en este país Es como... Hay gente tan talentosa Tan talentosa Súper talentosa Pero no hay los espacios Y no hay las oportunidades Y... O sea, esas cosas Nadie hace nada Porque hay un cambio en eso ¿Por qué tú pintas? Porque me gusta Inicie queriendo entender el claro oscuro Tal vez en el autorretrato Que hizo Rembrandt La naturaleza oscura de mi obra Se mantiene esencialmente En lo que es el uso del color sucio Es como... Es cuando limpiamos los pinceles Y nos queda más o menos Esta tipología de color No son colores específicamente creados Sino que se dan Por el mismo hecho Por eso es la naturaleza oscura netamente Pero más allá de eso Es... Es una conciencia Más que nada que Mi obra habla a través de sus ojos Hay un destello aquí que aparece Que es la imponencia del ojo La mirada Es un perfil Es mi mirada que trata Como quien dice De someter Pero eso solamente lo decides tú Tú te sometes entre una obra Hay... Hay... Hay bastantes personas Que no les gusta mirar Porque sienten miedo de eso De ese yo interior mismo Mi idea a través de lo que hago Ante todo es presentar un diálogo Trágico Inicialmente Pero tras todo eso Existe una pequeña... Un pequeño destello de fe Que muy pocas personas Atreven a ver Es como si miramos La naturaleza oscura de una obra Y de una nos somete a una... A un estado triste No sabiendo que más allá de eso Existe esa pequeña luz Esa pequeña... Ese pequeño pedacito de fe Que cada uno debe encontrar En sí mismo Más o menos lo que trato de decir Con mi obra es decir Te presento esta realidad ¿Quieres ser feliz? ¿O quieres vivir con el cuadro? En realidad Yo creo Así muy personal Que ellos son La política es la causa De que De que esté pasando Todo lo que está pasando aquí ¿Sí? Todos los problemas que te digo Entonces Aquí hay la oportunidad De alejarse también de eso O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo está mal ¿Para qué? Él tenía su camino No es necesaria La política Para el arte Hay un sistema Que usaban Nuestros antepasados Que se llamaba El AIMI El cual consistía En un sistema De producción Y de conjunto Que tú trabajabas La tierra Y luego Trabajando la tierra Luego Iban a un banquete Donde O sea, eras Recompensados De una manera Por lo que tú hacías Pero todos En conjunto Y en fuerza Para un solo lado Entonces Eso sería bueno Cogerlo ahora un poquito Pocas Estamos consumidos Con la idea De salir todos los días A las 7 de la mañana Sentarte en tu oficina Trabajar Es por el jefe Cómo un sándwich Y regresa a su oficina Y regresa a seguir trabajando Abajo está Y eso Es que es producto De Otros sistemas Es lo que decía el Roberto O sea Podría ser más fácil Los campesinos de aquí Salen a la A la calle A pedir limosna Pero que Tienen grandes territorios En sus provincias ¿No entiendes? No es que es gente pobre Tiene full dinero Para trabajar En la tierra O sea Tiene mucha tierra Para poder producir Esa tierra Pero no lo hacen Porque Se les está metiendo Una idea ¿No es cierto? Un man llegó Y pute Llevó la televisión Así es más claro Llevó una televisión ¿No es cierto? A una comuna Y le puso ahí Pute Y los niños se sentaron A ver la televisión Eso es lo peor Los niños se sentaron Es como Tenebroso también Y les comenzaron A decir Las personas comenzaron A escuchar Lo que les decían A otras personas Que te viene Una propaganda Y te baja Y se baja Un margen Así buenimoso Como eterno Y cierra la puerta Y le pone la mano Aquí en la cintura Es un reloj ¿Me canso? Entonces Ellos quieren Un reloj también ¿Entiendes? Entonces Como dice Roberto La vida podría ser Más fácil Tumbando Todo esto Y volver a poner Sembrado Otra vez Y al reloj ¿Sabes? Sí Teniendo un poquito De compasión Para la madre Naturaleza La madre tierra El dios soto Entonces Hay muchas personas Así que Del proletariado mismo Que somos todo Que sería bueno Que también Sean parte de esto De ver arte De ver un poco De pintura De tener en comunidades Suponte indígenas Obras de teatro Que serían muy buenos Y de darle cultura A esas personas Para sacarlas También de eso Porque También están en eso ¿Me entiendes? Y yo creo que No, no artista Yo creo que nunca Me consideré artista En mi vida Nunca Más bien Por eso te digo Un comunicador Alguien que Que desea expresarse Que quiere Comunicar siempre Y Dar cultura Y aprender cultura De la gente que ve Entonces Eso